La fortaleza de un hombre no está en el ancho de sus hombros, está en el tamaño de sus brazos cuando abrazan. La fortaleza de un hombre no está en lo profundo del tono de su voz, está en la gentileza que usa en sus palabras. La fortaleza de un hombre no está en la cantidad de amigos que tiene, está en lo buen amigo que puede ser de sus hijos. La fortaleza de un hombre no está en cómo lo respetan en su trabajo, está en cómo es respetado y admirado en casa. La fortaleza de un hombre no está en lo duro que pueda golpear, está en lo cuidadoso de sus caricias. La fortaleza de un hombre no está en su pelo o en su pecho, está en su corazón. La fortaleza de un hombre no está en las muchas mujeres que ha amado, está en poder ser verdaderamente de una sola mujer. La fortaleza de un hombre no está en el peso que pueda levantar, está en la carga que pueda llevar a cuestas.